Cuando nos damos cuenta de que al tratar con nuestra individualidad estamos tratando con una mente que es consciente y cuando nos damos cuenta de que al tratar con la mente subconsciente estamos tratando con una mente universal, podemos entender que tenemos una inteligencia creativa a nuestra disposición. La inteligencia de la mente analítica del ser humano no es nada a comparación de esta inteligencia subconsciente. La mente subconsciente universal siendo totalmente receptiva a nuestro pensamiento por su propia naturaleza acepta aquellos pensamientos los cuales sean repetidos, pensados con convicción y sentidos con emoción profunda. Ya que estamos lidiando con un poder infinito el cual solo sabe obedecer y ya que puede materializar o hacer realidad cualquier idea que se plantea firmemente en ella, entonces no hay límite para lo que esta mente puede hacer para nosotros y el único límite que tiene es el límite que nosotros le pongamos dependiendo de nuestra capacidad para convertirnos en lo que deseamos en conciencia. La limitación no es una ley ni un principio, es solamente el resultado de usar este principio de forma limitada. Nuestro uso individual de este principio o inteligencia solo puede ser igual a nuestra capacidad de entenderlo y de volvernos en conciencia. No podemos demostrar o manifestar más allá de nuestra habilidad para tener un equivalente mental de lo que deseamos. Así que esta mente es totalmente receptiva y neutral, no tiene otra alternativa. Si tú dices yo soy pobre y continúas diciendo eso, la mente subconsciente dice sí, sí eres pobre y te mantendrá pobre siempre y cuando sigas diciendo eso, pensando y sintiendo esa afirmación. Ya que los pensamientos son cosas y un pensamiento siempre tiene una condición que lo acompaña, ya sea buena o mala. Supongamos que una persona ha tenido pensamientos de pobreza toda su vida y ha hecho en la condición de pobreza una realidad en su vida. Si este pensamiento no es borrado, esa condición va a permanecer. Ahora supongamos que la persona no dice yo soy pobre, pero nace en un ambiente de pobreza rodeado de una atmósfera de pensamientos de limitación. Siempre y cuando este pensamiento inconsciente permanezca, la persona seguirá siendo pobre. Puede ser que la persona no tenga ni el más mínimo conocimiento de la mente o de cómo funciona el universo, pero esto no significa que esta ley lo va a perdonar. El mensaje de fe en todo esto es que no importa cuál sea el estado de nuestra mente subconsciente. Nuestra mente consciente puede cambiar ese estado y para eso se usa la meditación, la reprogramación subconsciente o las afirmaciones. ¿Y cómo se logra esto? Al conscientemente saber que no hay tal cosa como la limitación para esta mente. Que no es lo que la sociedad piensa en lo que crea nuestra realidad, sino es lo que nosotros pensemos y creamos como verdad.